Hola, André. André. Como todos. No me convocí en Peque. Ahora somos Peque. André. ¿Qué? Vamos a entrenar. Bueno. No me vascas. No me vascas. No me vascas. No me vascas. E, que son todos. Te va a funcionar. ¿Y el arde? ¿Qué? Sí, todos. Me voy a quijera, me voy a quijera. ¡Ves que está allá! ¿Vascas me vascas? ¿Cómo se van a sacarla? Sí, no den sombra, no den sombra. Luciano, cósete porque da la sombra. Ah, debe moverme bastante por ahora. ¿Qué? ¿Algo va a abrir la boca grande, eh? ¡Ya! ¡Ya! ¡Ay, chile, no está! ¡Ah, dame, la mirate, la mirate! La mirate, la mirate. O sea, cósete porque da sombra. Mete la quijada, ¿no? La quijada la mirate así, pero mucho. La punta de la nariz con la lengua, mira yo así. ¡Me he ganado! ¡Estoy callado! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué capa que estaba echado!